... Hola, buenos días, yo soy Elena, soy la trabajadora social... ...del Servicio de Personas y Hogar y Transeúntes del Ayuntamiento de Cartagena... ...y soy la trabajadora social encargada de desarrollar las actividades... ...del proyecto de atención sociosanitaria a personas sin hogar... ...enfermedad mental grave y o adicciones... ...desde Servicios Sociales trabajamos en colaboración con el proyecto LH Contigo... ...desarrollando pisos supervisados para personas con enfermedad mental y adicciones... ...actualmente en el municipio de Cartagena consta de tres viviendas... ...que son una primera vivienda con tres plazas de hombres... ...una segunda vivienda con otras cinco plazas constituidas también por hombres... ...y una tercera vivienda con cinco plazas para mujeres. Llevamos el proyecto LH Contigo que interviene con personas sin hogar... ...y adicciones y trastorno mental grave... ...a través de pisos supervisados y equipos de apoyo comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!